¡Suscríbete al canal! Cuatro candelicas, cinco candelicas, seis candelicas, siete candelicas, ocho candelas para mí. Muchas fiestas voy a hacer, con alegrías y placer. Muchas fiestas voy a hacer, con alegrías y placer. Una candelica, dos candelicas, tres candelicas, cuatro candelicas, cinco candelicas, seis candelicas, siete candelicas, ocho candelas para mí. Los pastelicos voy a comer, con almendricas y la miel. Los pastelicos voy a comer, con almendricas y la miel. Oh, una candelica, dos candelicas, tres candelicas, cuatro candelicas, cinco candelicas, seis candelicas, siete candelicas, ocho candelas para mí. La rebelión macabea, Mereda Hasmonaín, fue una rebelión que tuvo lugar más o menos en el 167 a.C., dirigida por los macabeos contra el imperio Seleucida y la influencia helenística en la vida judía. En el año 167 a.C., la persecución griega en contra del judaísmo estaba en pleno apogeo. Las tropas griegas aparecieron en la ciudad de Mordín y exigieron que los judíos ofreciesen holocaustos a los dioses griegos. El anciano de la ciudad, Matiteau, que era Coen, sacerdote, se rehusó. Incluso, decía, si todas las naciones que viven bajo el gobierno del rey le obedecieran y hubieran elegido cumplir con sus órdenes, abandonando cada uno la religión de sus padres, de todos modos, mis hijos, mis hermanos y yo viviremos de acuerdo al pacto de nuestros padres. No obedeceremos la palabra del rey, alejándonos de nuestra religión, ni a la izquierda, ni a la derecha. Después de que Antíoco IV, Epifanes, emitió su decreto prohibiendo la práctica religiosa judía, Matiteau, el jazmonaí, encendió la chispa contra el imperio Seleucida a rechazar la adoración de los dioses griegos. Matiteau había matado a un judío helenístico que se había prestado a ofrecer esos sacrificios. Por lo tanto, él y sus cinco hijos huyeron a las montañas de Yehuda. Después de la muerte de Matiteau, aproximadamente un año más tarde, en el año 166, su hijo, Yehuda a Maccabí, dirigió un ejército de disidentes judíos a la victoria sobre la dinastía Seleucida en una guerra de guerrillas. Los macabeos destruyeron los altares paganos, los pueblos infucidaron a los niños y pidieron compañía a los otros judíos en esta rebeldía. El término Maccabí está tomado de la palabra hebrea Maccab, que significa martillo, y también es un acrónimo de Mika Mojabaelim Adonai, o Hashem, quien es como tú entre los poderes Dios, el grito de batalla del pueblo judío. La revuelta implicó muchas batallas en la táctica de guerrilla. Después de la victoria, los macabeos entraron en Jerusalén y limpiaron ritualmente el templo, estableciendo el culto judío tradicional e instauraron a Yonatán a Maccabí como Coen Gadol, sumo sacerdote. Un gran ejército Seleucida fue enviado a sofocar la rebelión, pero regresó a Siria tras la muerte de Antíoco IV. Los macabeos hicieron luego un pacto con Roma y se convirtieron en aliados, previniendo que el imperio Seleucida tomara la gran acción de reconquistar Palestina. Su comandante Lysias, preocupado por asuntos internos, firmó un compromiso político que restauró la libertad religiosa. Esta rebelión sentó un precedente en la historia de la humanidad. Fue la primera guerra ideológica religiosa. Los judíos pensaron que por su religión, la única religión monoteísta en ese tiempo, y la defensa de su propia identidad, valía la pena morir. Quienes se unieron a Matithiau fueron sus cinco hijos, Yohanan, Shimon, Yehudá, Eliazar y Yonatán, y se dirigieron a las colinas. En las colinas organizaron un ejército de guerrillas que era liderado principalmente por Yehudá, el mayor de los hijos. No sabemos exactamente cuál era el tamaño del ejército Macabreo, pero más o menos se habla de que no eran más de 12.000 hombres. Ese pequeño ejército se prestó contra el ejército griego que tenía más de 400.000 hombres. Y los griegos no solo tenían una superioridad numérica, sino también que eran soldados profesionales, que contaban con equipamiento, entrenamiento, y una manada de elefantes, que eran los tanques en el mundo antiguo. Los judíos eran ampliamente superados en número y en equipamiento. Pero lo que les faltaba de entrenamiento y equipamiento no tenían en espíritu. Ahora, cuando leemos la historia de los Macabeos, pareciera ser algo que ocurrió en unas pocas semanas. Pero en realidad fueron 25 años de lucha y una gran cantidad de bajas en ambos lados, hasta que los griegos Seleucidas finalmente llegaron a un acuerdo de paz con los judíos. Cuando los Macabeos entraron al templo, lo primero que hicieron fue intentar encender una menorá improvisada, porque la menorá tradicional de oro había sido derretida por los griegos. Y encontraron un solo frasco de aceite puro, con el sello sacerdotal, con el sello especial. Y usaron este aceite para encender la menorá, que milagrosamente pudo arder durante ocho días. Los Macabeos purificaron el templo y lo inauguraron el 25 de Tislef, que es la fecha del calendario hebreo en la que comenzamos a celebrar los ocho días de Hanukkah. Hanukkah implica inauguración. Ellos se levantaron y ofrecieron sacrificios, como indica la ley, en el altar nuevo de quemado de ofrendas que habían construido. Fue inaugurado con canciones, arpas, laudes y platillos. Celebraron la inauguración del altar durante ocho días. El milagro de la duración del aceite durante ocho días fue descrito en realidad por el Talmud. Hanukkah es una de las dos festividades que fueron agregadas al calendario hebreo, rabínicamente, por los rabini. Y celebra dos tipos de milagros. La victoria militar del pequeño escárcito judío frente a los griegos, y la victoria espiritual de los valores judíos o sobre los valores griegos. Las velas de Hanukkah simbolizan precisamente esa victoria espiritual. La luz de nuestra vela interior. Por la doctora Iaspa Viñamini. La ceremonia del sentido de velas de Hanukkah en nuestra casa era para nosotros, los más chiquitos de la familia, un evento largo y agotador. Quizás sea difícil comprender para ustedes, pero colóquense por un instante en nuestro lugar y entenderán. Mi abuelo, el rabino David Iacob Levi, era quien oficialmente dirigía las ceremonias tradicionales en casa. Y no se conformaba solo con el encendido de las velas de Hanukkah. Después de habernos cantado todas las canciones de la festividad, sacaba de su bolsillo una notita, la leía, y comenzaba a hablar, y hablaba, y hablaba, y hablaba. Y nosotros, los chiquitos, escuchábamos, pero, como era de esperar, no entendíamos absolutamente nada. Nada de lo que oíamos. Y esperábamos impacientes a que terminara. Las moneditas de Hanukkah, de May Hanukkah, ya estaban preparadas en sus paquetitos, y en cada paquetito estaba escrito el nombre de cada uno de nosotros. También el cebibón estaba en el bolsillo del abuelo, mientras hablaba. Pero teníamos prohibido tocar nada de esto hasta tanto el abuelo terminase de hablar. Cuando crecí, presté atención a los párrafos que mi abuelo solía leer de aquellas notitas que sacaba de su bolsillo, y comprendí que esos discursos larguísimos que él pronunciaba eran, en realidad, sus interpretaciones de lo que decían los papelitos. Pero dado que entonces yo no era lo suficientemente grande como para entender el significado profundo de sus palabras, no llegaba a captarlo. Durante mi infancia, yo seguía tentadísima con la dulce sujudanía y continuaba deseando apropiarme del paquetito de May Hanukkah. Mi madre se enojaba por nuestra poca atención y corta paciencia, y mi abuelo le decía una y otra vez, hija mía, no te preocupes, los chicos a veces no entienden con la mente, pero su alma siempre comprende. Comprendí cuánta razón tenía mi abuelo recién en mi adultez, cuando días después de su fallecimiento surgió frente a mis ojos uno de los párrafos que él solía inculcar en mi alma. descubriría que se atribuía el párrafo al Rav Kuk y estas eran sus palabras. Es necesario que cada hombre sepa y comprenda que dentro suyo hay una vela encendida y que su vela es distinta a la de los demás y que no existe quien no la tenga. Es necesario que cada hombre sepa y comprenda que a él le corresponde trabajar para descubrir la luz que está dentro de cada uno, para encender con todas una gran antorcha y así iluminar el mundo entero, porque siempre que la vela se mantenga ardiendo, la reparación será posible. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!